El supermercado Cervicapé celebró sus 14 años de servicio al municipio y para conmemorarlo realizó rifas, concursos, premios y mucho más. Agradecemos a la comunidad de Sonzón que se vinculó entre el 1 de noviembre y el 3 de diciembre a este aniversario. Las siguientes personas fueron las ganadoras de los premios que se rifaron. Anchetas de Nutresa, Sonia Patricia Camacho Sánchez, Rosalba Ocampo Osorio, Joan Londoño, Mauricio Posada Cardona, Adela Ester Correa, Sandra Yomaira Ruiz, Alba Mary Vázquez, Hermelina Góez Borja, Campi Nutresa, Carmen Rocío Vázquez Ocampo, Maletas Nosotras, Humberto Vargas, Olla Arrocera, Marleni Ocampo Henao, Exprimidor Eléctrico, María Nelly Gallego, Asador Natalía Cebedo, Sanduchera Ana Lucía Montoya, Horno Microondas Luz Marina Escobar, Televisor Luis Carlos Naranjo Ospina, Vajilla Jaime Posada Vélez, Tostador Hermelina Góez Borja, Procesador Manual Hermelina Góez Borja, Maleta y Pato Germán Castaño Castro, Bicicleta José Joaquín Henao, Minuto Millonario Hermanas Teresitas, Amplificador de Sonido Beatriz Elena Gómez Arias En ServiCafé realizamos un esfuerzo para premiar a los clientes que durante todo el año y en especial en nuestro aniversario realizan sus compras en nuestro supermercado. Recuerde que siempre estamos atentos a brindarles un excelente servicio personalizado y con productos de alta calidad en marca y precio. ServiCofs, ServiCafé, Radio Son Son y Son Son TV les desean una feliz Navidad y un próspero año 2017 lleno de paz, amor y prosperidad.